de lo que está pasando, que es verdaderamente el tema que tiene que ver con hay una intención. Miren, les voy a leer algunas cosas que me parece interesantes que recogí de algunas columnas que se publicaron. Ambas estas se publicaron en Milenio. Una es de Viviana Ríos y la otra es de Ricardo Rafael. Hay algunos que me llaman mucho la atención y es por eso el título de nuestro de nuestro programa. Cómo los derechistas y los tibios están urgidos verdaderamente de que Claudia se desmarque de AMLO, que se separe de AMLO y del proyecto de transformación. Aunque aquí hemos explicado el proyecto de López Obrador. Si Claudia se desmarca de López Obrador es casi automáticamente decir que Claudia se está desmarcando del pueblo. Porque López Obrador, el proyecto de López Obrador es un proyecto del pueblo. Está hecho a la medida de los sueños, de las tristezas, de las frustraciones y del dolor del pueblo. Entonces, si hay alguien que en este momento desde el bando moderado está pensando o está exigiendo o queriendo que Claudia se desmarque López Obrador, eso automáticamente sería desmarcarse del pueblo. No es en vano o no por gratis. El presidente López Obrador tiene un respaldo de 80 por ciento, 74, 80 por ciento. O sea, no es en vano de eso, no es no es gratuito. Cuando tienes un 80 por ciento de aprobación y de respaldo después de cinco años en donde has tenido que batallar con toda la desgracia que dejó el salinismo neoliberal y aparte batallar con las desgracias naturales y con los acontecimientos sanitarios internacionales como la COVID y las consecuencias económicas que esto trajo. Y tienes al final del 2023 de tu último año de gobierno 80 por ciento aprobación. Algo tendría que significar eso para que todos los que vengan del movimiento y aspiren a la presidencia de la república o lleguen a la presidencia de la república. Entiendan muy bien que la traición o el desmarque a López Obrador es la traición y el desmarque al pueblo. Y miren lo que dice esta.